¡Muerto! 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 ¡Paneu caralho! ¡Vamos embora! ¡Ah, no, 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 no! ¿Ya has perdido esta oportunidad? ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Acertei-te en la arma! ¡Acertei-te en la arma! ¿Tens pistola? ¿Tens pistola? ¡La arma no! ¡Ah, no! ¡Ahora no te has pistola! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Eh, cuando tens pistola si te acertar en la arma tiras a pistola! No, 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 no.